Música 3, 2, 1 Como va todo peña soy Anonimo303 Ya que os traigo un nuevo video para mi canal Esta vez estamos en Call of Duty Modern Warfare 3 Y bueno aquí estoy en una partida contra todos Una partida contra todos en live A ver que sale Ya me dispara un puto francotirador La magia La magia La magia ¿Dónde están los? Miale Pero es que es pro Es que se estaba ahí Madre mía Como puesto por el ayuntamiento Colega Que asco de peña De verdad tío Siempre hacen lo mismo Siempre En este juego Es que no se porque la gente cambia tanto tío De verdad Si no cambiase tanto la gente en este juego No sería tan mal juego tío Pero es que no No entiendo Porque le gusta Le gusta Le gusta Ponerse a la esquina Claro que si Ya llevo 4 bajas Ya están tocándome los huevos Campero Tira en el puto Solo como una lagartija No te da vergüenza Entiendo Entiendo Joder el albagazal este De los cojones tío Voy a poner en este Que es el sitio que a mi me gusta Mira 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 Eso era un invisible O O realmente era alguien Que estaba ahí escondido Porque si era un invisible No se como lo he matado Se supone que son inmortales Se supone Si era invisible La verdad es que Es invisible tío No viene nadie por aquí o que No se si es que era el gampero Vale especialista No se si es que es invisible O que pasa tío Pero Ah vale No 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 es invisible No es invisible Estaba tumbado antes Antes estaba tumbado No se porque Hay uno que se le ve en el radar He visto tío Se ha metido en la casa Vuelve Tenía que hacer un poco Tenía que hacer un poco De sprites No sepáis que Es disparar Sin ver a nadie A disparar Por disparar Y si Como un preloaz Pues sería en competitivo Un preloaz Que es disparar Sin ver Por si acaso Sale de la pared Vamos 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 Uno más Uff Fue la cabeza Menos mía No se cuántas llevaré O sea que este tipo De partidas Son un poco Camperas Porque la verdad Es que Contra todo Es en cualquier Modo de juego Bueno Menos en blanco Que se podía Un poco Mover por todo el mapa La verdad Es que Contra todo Es de controlar Una zona Más que nada Es de controlar Una zona Este modo de juego Es de controlar La zona Si controlas La zona Lo tienes todo Hecho Eso sí La tienes que controlar Bien Vale Tengo la moda Venga va Chavales A ver si me deja Volver a entrar A la partida Venga va Estamos dentro Estamos dentro Vamos a por la segunda Vamos a por la segunda Chavales Puedo salir Puedo salir Madre mía El live Madre mía El live El directo Los nervios Del directo Vamos chavales Que se puede Vamos a por ellos A ver como vamos Vale Bien Vamos Supongo que El chisme Este de la Moab Se quitará Ah va Si sincero Me estoy guiando Más que nada Por los cascos Porque como Le he tirado La Moab No sé si realmente Viene gente Porque no está El radar Tengo que ir Con mucho más cuidado Buah Justo le he dado El select Vale vale Ya está Ya está O sea Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Para intentar la Moab Tengo poco tiempo Chavales Tengo poco Muy poco tiempo Para intentar la Moab Va Que se puede No me mata No me puede ser Tío Venga va Venga va Joder Quedan tres bajas Tío En tres bajas No creo que me dé tiempo Una pena Pero bueno En el life este Lo voy a subir Porque Lo más que nada Lo he intentado Ya está bastante chulo Vamos a sacar la Moab No Tío No Tu puta madre Joder Se han vuelto pros Como en el puto Ghost Tío Te sacas una puta Kem Y se vuelve en Rambo Tío Me mata la piña Tío Ya está Se acabó No te mueras Ya se hizo mañana Quien es el que va Primero Al Narva En este Tío Tendría que haberse marchado De la partida Para que haya Tío ese tiempo Pero bueno No ha sido posible Pues no ha sido posible Bueno chavales Espero que os haya gustado El video Dejadme en los comentarios Si queréis más lives De este estilo Para que vuelva a intentar Sacarme otra Bueno otra no Es para sacarme Una doble Moab Encontro de todos Y bueno Hasta la próxima chavales Adiós I want to love you But I better not Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.